Caminando hacia la cuna del profeta es el título de la primera peregrinación que realizará la Iglesia Católica con motivo del centenario del natalicio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, la cual recorrerá 157 kilómetros partiendo de Catedral Metropolitana de San Salvador hasta Ciudad Barrios en San Miguel del 11 al 13 de agosto. ¿Qué queremos lograr? Pues dar un signo de esperanza en el contexto del centenario del natalicio de Monseñor Romero, siendo un pueblo que peregrina en la historia buscando senderos de unidad, realizar un esfuerzo para construir la paz caminando por las calles de nuestro país hasta la cuna del profeta. Recorremos cuatro diócesis, primero San Salvador hasta Ciudad Barrios, después viene San Vicente que llega hasta Río Lempa, tal vez fue San Vicente, después San Antonio María que llega hasta ahí por Moncagua, y tendrá después San Miguel. Cada año está atenta a su trayecto para atender a los peregrinos. Todo el mundo va a poder unirse en esta peregrinación.